Vamos a la próxima nota y vamos a dialogar con Francisco Osorio, que es el Secretario de Negociaciones de la Unión del Personal Civil de la Nación por todos estos cambios que viene anticipando el Gobierno Nacional, que se sumaría el provincial respecto del pago a los empleados estatales. ¿Cómo le va, Osorio? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, gracias por la comunicación. Bueno, cuéntenos, Osorio, cómo están tomando esta novedad del Gobierno Nacional que afecta también a los trabajadores de Tucumán, que están en áreas relacionadas y que dependen directamente de la Nación. Sí, bueno, en este caso, el Secretario de Negociaciones de Tucumán no tiene ámbito de intervención dentro de los organismos nacionales que están en Tucumán. Nosotros tenemos ámbito de acción sobre los trabajadores de la Administración Pública Provincial autárquicos y descentralizados. No tenemos intervención en esta, digamos, más allá de que seamos UPCN y más allá de que haya compañeros de UPCN, están representados directamente por compañeros que vienen de Capital General o compañeros de acá de Tucumán, pero no es nuestro ámbito de acción. Claro, y en ese consejo que ha recibido el Gobierno Provincial para implementar lo mismo aquí en la provincia y que ha sido anunciado, digamos, ¿no? Sí, nosotros, digamos, en este caso, nuestra Secretaria General ya habló con, el Sindespeche ya habló con la Ministra del Gobierno y por su intermedio con el Gobernador de la provincia antes de que se planteen esta situación, diciéndoles que el aguinaldo se paga como corresponde, que es en una sola cuota. La respuesta que tuvimos en este tiempo, digamos, fue que se pagaba en una sola cuota. Claro, claro. Entonces, ayer se volvió a comunicar con la Ministra del Gobierno y le volvió a reiterar que el pago de una sola cuota, bueno, la Ministra del Gobierno, en principio, se pagaría en una sola cuota, entonces nosotros lo que hoy estamos esperando es que se lance el cronograma de pago para llevar tranquilidad a los trabajadores de cuándo se va a pagar. Claro. No de cómo se va a pagar, porque el aguinaldo se paga en una sola vez, como corresponde. Bien. O sea, ustedes ya dan por hecho esto a partir de lo que le dijo la Ministra a la titular del gremio, a la señora Lucinda, que va a hacer el pago en una sola cuota. Ustedes ya lo dan por hecho eso. Exactamente. Más allá de que, bueno, muchas veces algunas cosas se han cambiado en el camino. Nosotros creemos que el Gobierno no puede cometer un error nuevamente de desdoblar los pagos. Creemos que no hay sueldos tan altos como a nivel nacional, entonces, digamos, tampoco tiene sentido el tope que pone la Nación. Obviamente acá es muy difícil lograrlo. Entonces creemos que si hace dos semanas estaba previsto el pago en una sola cuota, creemos que eso no tiene que cambiar. Pero sí también lo estamos diciendo al Ejecutivo y hoy seguramente vamos a tratar de comunicarnos con la Ministra que es el Ángel, que no nos damos el pago, porque eso va a llevar tranquilidad a los trabajadores, va a saber cuándo cobra, cuándo no cobra, y no va a generar esta incertidumbre que se comunica con nosotros, se comunica con los medios de comunicación. Así es, tal cual. Sabríamos que estaban comunicándose y preguntando, entonces, creemos que eso es más allá de que creemos que eso tendría que pagar en estos días. Pero si no se va a pagar en estos días... Que también lo digan, claro. Que también lo digan. Seguro. O bueno o mal a la noticia, es importante que se sienta. También, no sé si les comunicaron a ustedes al gremio que rige esta posibilidad o si escucharon que se estaba mencionando que podrían pagar de una sola vez el salario de junio y no de manera desdoblada como se venía realizando, que era el 20% como anticipo y el 80% restante luego. Sí. Digamos, esa versión corrió. Nosotros en el mes de julio tenemos el vencimiento de la deuda de la cláusula de la CIS. Digamos, que tiene que estar incorporada dentro del sueldo. Independientemente de la modalidad de pago, nosotros, digamos, lo que vamos a estar atento es que esa deuda de seis meses que se vence en diciembre esté incorporada dentro del sueldo. Hay una, digamos, una manera de pagar que se venía con el 80% o con el 20% previamente. Nosotros, digamos, en ese sentido no discutimos. Si el Estado cree que tiene que pagar de una sola vez, que lo pague. Claro. Pero que pague con la deuda que corresponde porque eso es lo que firmamos a fin de año que se iba a pagar la deuda de la cláusula de Atillo en estos seis meses. Nosotros queremos saber y ver que los trabajadores de esa deuda está incorporada dentro de los sueldos. Claro, porque eso, Osorio, estaba previsto que sea a partir de este mes en seis cuotas, ¿verdad? ¿Así era? Exactamente. Nosotros a partir del mes de junio, digamos, con el sueldo que dicen que con el mes de junio, que se cobra los primeros días de julio, tiene que estar incorporada la deuda en cada una de las boletas y en cada una de las cuentas de los trabajadores. Eso es lo que nosotros queremos, pretendemos y entendemos que el gobierno va a cumplir con lo que había firmado en su momento y que es una deuda que ya está prorractiada hasta el mes de diciembre. También se viene manifestando una de las versiones que viene corriendo es que el gobierno anunciaría el pago de la guinaldo en una sola cuota, el pago de los salarios en tiempo y forma, pero que diría cláusula gatillo no les podemos pagar ahora como nos habíamos comprometido. La verdad que nosotros digamos, ¿cuál es el tema? El pago de la guinaldo en una sola cuota no nos está haciendo ningún favor es quien está cumpliendo la ley. El pago del sueldo, el 100%, digamos, está dentro de la ley y es lo que corresponde. Digamos, nosotros no nos está cambiando nada por nada. Una cosa es que te digan que vamos a dar cierta cosa y bueno, vamos a demorar este pago. Nos está cumpliendo lo que correspondía y nos quiere dar como un premio. No, no es así. No nos está dando ningún premio con pagar al día la guinaldo como corresponde la guinaldo. Como tampoco no está dando ningún premio porque pague el 100% el sueldo. Eso es lo normal, digamos, lo que corresponde. Esto lo vamos a ver nosotros, por lo que digo, nosotros estamos atentos. Con la vuelta a los trabajadores estamos atentos, reconocemos el pago de la guinaldo, reconocemos la provincia hizo un gran esfuerzo para parar los sueltos durante el tiempo, eso no tenemos la menor duda. Pero sí vamos a vigilar que se cumpla el pago de cada centavo que está comprometido el gobierno de la provincia con los trabajadores y con los sindicatos. Eso es lo que es el mandato de nuestro secretario general del CINESPIC. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando en función de eso. No vamos a permitir que una deuda que estaba consolidada, que está establecida la forma de pago, hoy digamos que no la podemos pagar. Perfecto, Osorio. Muchas gracias. Muy amable. Buen día. Gracias a usted. Que estén bien. Bueno.